¿Qué es la selección de volei femenino de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas? Los ciclos son nuevos y como que nos estamos acomodando así a los equipos, como acabamos de subir y todo eso, se nos hace un poco más complicado porque algunas no vienen, el tema de los mexicanos y todo eso. ¿La Universidad Ricardo Palma es un duro rival? Sí, sí, tiene jugadoras de liga que son muy buenas. Carlita, ¿qué tal ha sido en sí hasta ahorita la liga universitaria para la UPC? Para nosotras no nos ha ido muy bien porque tenemos tres derrotas hasta ahora, que ha sido contra la Vallejo, las peruanas y la Ricardo Palma, pero bueno, esperamos el siguiente partido salir con todo y poder ganar. Muchas gracias Carla, ¿algunas palabras finales que quieras dar pues como ha sido la jugadora del partido del día de hoy para los seguintes? Gracias. Ya Carlita, muchas gracias. Gracias.